El alemán que jugó en Chivas Conoce a Hans Friesen Guttek, un jugador de origen alemán pero nacido en Guadalajara. Jugó en las décadas de los 60s y 70s en varios equipos del fútbol mexicano. Resulta pues que los abuelos de Hans eran agricultores. Llegaron a México migrando desde Alemania. El padre de Hans nació en Chihuahua, donde conoció a su madre casándose en Guadalajara, donde Hans nació. Hans se formó como futbolista en las reservas del Atlas en 1968. Desde 1971 a 1973, Hans jugó con Chivas. También fue conocido por su apodo El Güerito. Y ese sería un resumen de la vida de Hans, un alemán que jugó en las filas mexicanas. Y sí, se parece un buen a Jonas The Dark.